En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 7 de febrero de 2024. Las protestas de los agricultores y ganaderos ya llegan a las principales ciudades, como es el caso de Barcelona. Y este próximo sábado se ha convocado una manifestación, que será a través de los tractores, llegando a Madrid con la intención de llegar hasta Ferraz. Veremos qué es lo que hace el gobierno para intentar impedir que estas protestas avancen. Lo cierto es que hasta ahora no han tenido mucho éxito intentando parar ese avance de tantos agricultores y ganaderos, que por mucho que algunos estén vendiendo, no, no, estos son los terratenientes. En fin, solo hay que observar el número de personas que están protestando y es evidente que en España no hay tantos terratenientes. Pero incluso, aunque fuese el caso, ¿qué pasa? ¿Que estaría justificado arruinarlos? Porque esta es una parte del discurso que a mí me llama la atención. Y es que, ah, bueno, como estos son empresarios, está justificado que se arruinen. Hombre, no sé. Ustedes, también, esos urbanitas eco-friendly, les recuerdo que comen de lo que trae el campo a nuestra mesa. No hay que olvidarlo. Por mucho que el desprecio sea total hacia el mundo rural. Y esto esconde, en cierta medida, por qué se desprecia tanto al campo, por qué esta lucha continua con acabar con el mundo rural por parte de la izquierda y también de la derecha tradicional en la que podríamos englobar al Partido Popular. Si es que, y esto lo digo muy entre comillas, podemos, repito, englobarlo en lo que sería la derecha tradicional. Claro, cuando uno se pregunta, ¿qué está pasando? Pues, hombre, que casa bastante mal el mundo moderno con el mundo rural. Y para esta izquierda de caviar, que está repartida en las universidades y estos urbanitas adinerados que se dedican a dar lecciones de moral al resto, pues, claro, son como una especie de bárbaros a los que hay que acabar con ellos porque, pues, tienen unas condiciones de vida, unos valores y unas ideas demasiado básicas. Además, es lo mismo que ha hecho la izquierda con los obreros. Los desprecian por completo. Tienen actitudes demasiado básicas. El uso de la fuerza, en fin, el hombre viril, eso no. No es lo que les gusta. Y en esta encrucijada contra el mundo rural, pues, bueno, es evidente que lleva muchísimos años y, lógicamente, se resisten. Pues esto ha llegado hoy al Congreso de los Diputados, que ha habido un debate sobre muchos temas, pero uno de ellos, principalmente, ha sido las protestas de ese mundo rural. Esto es lo que decía el líder de la oposición, Núñez Feijó. Le estamos viendo estos días demasiado centrados en cambiar los criterios de la Fiscalía. Debería escuchar a la agricultura. ¿Sabe por qué? Porque no aguanta el dogmatismo ambiental de su gobierno. El problema de los agricultores españoles no solamente está en Bruselas, está en las bancadas de su gobierno, señoría. Mire, lo que ha dicho el gobierno de los agricultores, que desperdician el agua, que el pacto del agua puede esperar, que esta PAC es una maravilla, que no se puede bajar el IVA a la carne, al pescado o a la conserva, que el lobo requiere más protección que las cabezas de ganado y, por supuesto, que no comamos ternera. No es inteligencia artificial, es Núñez Feijó, acusando, Núñez Feijó, el líder del Partido Popular, acusando al adversario de dogmatismo ambiental. Para ponernos en contexto. Este hombre es el que en Galicia ha comprado todos y cada uno de los mantras de que dice el problema no es Bruselas, es el gobierno. Hombre, no. El problema es Bruselas, donde usted, también, con su partido, ha estado apoyando todas estas políticas que arruinan al campo. ¿Qué es lo que ha hecho usted en Galicia? Explíquenoslo. Que no olvidemos que, en el Partido Popular, el ejemplo más claro de cómo ese dogmatismo ambiental es el que ellos defienden, y que no tiene ni una sola diferencia con el Partido Socialista, el ejemplo más extremo lo tienes en Madrid. Un alcalde, que sí, mayoría absoluta, me trae sin cuidado, que ahora mismo un tipo de Badajoz, si tiene un coche que no puede cambiar porque no tiene poder adquisitivo, no le dejan entrar en la ciudad. Así están las cosas. Este va a hablar de dogmatismo ambiental. Es que es imposible. Yo entiendo que el PP diga, bueno, vamos a poner empeño en que nuestro discurso, bueno, en fin, que parezca que defendemos algo. Ya. Pero para que parezca, y sobre todo para que la gente se lo crea, los hechos son fundamentales. Y usted que hable de dogmatismo ambiental, dogmatismo ambiental el suyo. Y el que defiende su partido. Y el que en Bruselas está dentro de todos esos acuerdos verdes, ecologistas y eco-friendly que lo que acaban es arruinando al campo, evidentemente. Todo bajo un pretexto estúpido. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Está muy bien que el discurso intenten hacer como, mira, nosotros somos diferentes, pero, repito, los hechos son los que son. Hable con Almeida. Que esto lo hemos normalizado. Es una auténtica locura. Ah, usted es pobre. Ese desprecio que tiene, igual que esa izquierda moderna, hacia el pobre, es el mismo que tiene el Partido Popular y las políticas que se adoptan. Eres pobre, no puedes tener un coche moderno, no puedes tener un coche eléctrico, ni puedes entrar aquí. Los de la igualdad. En fin. Abascal también se pronunciaba al respecto y le decía a Sánchez lo siguiente. Pacto verde, el de ustedes dos. La transición ecológica, la de ustedes dos. Y la Agenda 2030, la de ustedes dos, es una amenaza de muerte para el campo español. Y es un plan de despidos masivo, inexorable, silencioso, no solo para el sector primario, sino también para la industria y para el transporte. Y es una condena a la dependencia exterior. Y es una sentencia de muerte a una sociedad vigorosa que quieren ustedes sustituir por una sociedad debilitada, subsidiada y lanar. Porque ustedes no quieren una España de ganaderos y de agricultores. Quieren una España de borregos a la que poder mentir a placer. Como hacen con su falsaria preocupación por el CO2, pero si ustedes lo único que hacen con el CO2 es deslocalizarlo. Al deslocalizar la producción industrial, la producción energética, la ganadería y la agricultura, siempre en beneficio de terceros. Me da igual que sea Turquía, China o Marruecos otra vez. No se lo vamos a permitir, señor Sánchez, pero sobre todo no se lo van a permitir las gentes del campo y del mar que están luchando por su pan y su dignidad. Por cierto, dígales si en su santa ira y su justa indignación alguno aprieta demasiado como sus socios, si para ellos habrá amnistía o eso solo está reservado aquí a los traidores, a los terroristas y a los ladrones. Muchas gracias. Este era el discurso de Santiago Abascal. Hay que detenerse en lo del CO2, que es fundamental. Porque ya saben que muchas veces dicen no, mira, 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 hemos conseguido reducir, arruinando al personal, un 0,01 las emisiones. ¡Oh, éxito rotundo! No, celebremos este día. ¡Qué jolgorio, qué alegría! Y dices, ya, pero que yo sepa, no sé, quizá algún experto nos podrá explicar esto mejor. Si el CO2 afecta a nivel global, entiendo, salvo que alguien me corrija, que la atmósfera no está... A lo mejor ya la hemos dotado también de personalidad, ¿no? Cuando hay un incendio, fíjate, claro, es que se ha enfadado el planeta. O sea, la evolución ha llegado hasta el punto de creer que los dioses se enfadan. Entonces, habrá alguno que pensará que la atmósfera distingue. Está ahí la atmósfera y dice, ¡Ah, un momento! ¿Esta emisión de dónde viene? ¿De China? Ah, vale, entonces no. ¿De España? Terrible. Vamos a castigarlo con una sequía. De verdad, esta es la religión verde estúpida en la que cree millones de españoles. Bueno, y europeos. No tanto así en otros países. Cualquiera que se hace un paseo por China o por la India podrá observar que, en fin, sus problemas son otros. Sánchez replicaba a Abascal y le decía que no, que va, que los agricultores no podían estar más felices con el gobierno. Estamos en Bruselas a través de la PAC de los cuales 4.800 millones de euros son ayudas directas a las explotaciones agrarias y también ganaderas que benefician a 620.000 agricultores y ganaderos en nuestro país, señoría. Y ahí están también los seguros agrarios. En fin, yo, de todas formas, tampoco sé muy bien por qué usted... Bueno, sí, lo sé. Pero tampoco sé muy bien por qué le explico todo esto porque a usted le da absolutamente igual. A usted hablarle del cambio climático, la adaptación al cambio climático, hablar de las políticas de transición ecológica también de un sector que está afectado en primera persona por los efectos del cambio climático es como hablarle de las vacunas. Recuerda, cuando hablábamos de la pandemia y de cómo hacer frente a la emergencia sanitaria. En todo caso, sí le diré no a usted sino al campo que este gobierno está con ellos y que ustedes proponen una fórmula letal para el campo español y es una mezcla imposible y letal entre el negacionismo climático y el antieuropeísmo. Esa es su realidad, señoría. Bueno, aquí mételo de las vacunas que supongo que Sánchez no ha publicado la foto. Entiendo que en su defensa por la ciencia y por los expertos, por esa comunidad científica que recuerden que decían cada seis meses como si nada tendrá ya, pues se irá por la octava novena dosis. Publique usted, por favor, para que todos veamos que su defensa de la ciencia y de la comunidad científica que nos decía esto del rollo de la vacuna, pues bueno, es real. No sé, he hecho en falta esas fotografías de los que estuvieron dando la turra y persiguiendo a los no vacunados durante meses donde está su octava o novena dosis, según cuando empezaron el proceso. Bueno, más allá de eso, en este caso yo les voy a remitir al programa de Manuel Llamas Economía en Llamas que se publicó el sábado pasado aquí en V1 el caso de Sri Lanka que fue un caso muy claro de cómo esas políticas verdes acabaron arruinando por completo el país. Vayan al programa y véanlo, porque de verdad que merece la pena. Pero más allá de eso, la realidad es que lo que dice Sánchez no se corresponde con la situación de los agricultores y los ganaderos. Que muchos dicen no, mira todas las ayudas y subvenciones que les damos ya, pero es que ellos no quieren ayudas y subvenciones, pero quieren que les dejen trabajar. Lo que quieren es que dejen de asfixiarles económicamente, de perseguirlos y por supuesto de querer acabar con el sector primario, que es de lo que va todo este rollo. Es imposible que sea sostenible el sector primario aplicando las políticas verdes que se están aplicando en la Unión Europea. Imposible, inviable. Llevan muchísimos años sufriéndolo. Y hasta aquí han llegado. Y por mucho que ahora la Unión Europea diga, bueno, venga, vale, los pesticidas lo quitamos. No, no, no. Hay que llegar hasta el final. Y el final es acabar con esas políticas verdes. Y el que se crea tan importante en el mundo para decir, no, yo voy a salvar el planeta, muy bien, que juegue a salvar el planeta, que no pida bolsas de plástico, que vaya en bicicleta, que haga lo que dé la gana. Pero que su dogmatismo estúpido de esta religión de Estado no acabe con la vida de cientos de miles de familias que viven del campo. Y que para que él juegue a ser un heroico salvador del planeta, y pueda permitirse el lujo de estar ahí en asociaciones y tonterías, la comida que consume todos los días es a costa de esa gente que se deja la vida en el campo. Trabajos durísimos. De que esto es que, nada, que mira todas las subvenciones que les hemos dado, que no quieren subvenciones, que lo que quieren es poder trabajar. y el hecho de que no están contentos con Sánchez es lo que se está viviendo ahora en España y, repito, este sábado la intención es llegar hasta Ferraz. Pero también en el Congreso de los Diputados se ha hablado de la amnistía, aunque en esta ocasión ha salido Cayetana Álvarez de Toledo a explicarle a Bolaños que lo han dejado ahí. La verdad es que Bolaños el sueldo se lo gana, ¿eh? A ver, tú vas a estar aquí comiendo de todas las tortas, vas a ser el chico de los recados, yo de esto me desentiendo y ya replicas tú. Por esto le decía Cayetana a Félix Bolaños. Y su incompatibilidad con los valores que hacen posible la convivencia en una comunidad democrática. Usted, señor Bolaños, es el ultramayor del reino. Bueno, en realidad el ultravicario del ultramayor del reino. Un burocrata que confunde la convivencia entre los españoles con la conveniencia de su jefe y sobre todo del jefe de su jefe que vive en Waterloo. Así que, como le dije una vez y hoy le repito, usted solamente puede gritar ultra ante el espejo y si quiere hasta quedarse afónico. Pues efectivamente, mayor ultra que Bolaños, ultra de Sánchez, por supuesto. Sin ninguna convicción, de verdad, es el alumno aventajado un proceso de degradación terrible que fue el caso de Marlaska, muy rápido, pero Bolaños ha conseguido superarlo y no era nada sencillo, de verdad, nada sencillo. Luego ha salido Cuca Gamarra, no les voy a poner el corte porque estarán ustedes cenando, que es una de estas incógnitas, ¿no? La historia de la humanidad, incógnitas, como yo que sé, quién construyó, cómo construyeron las pirámides, quién mató a Kennedy, dónde está enterrado Gengis Khan, pues también es cómo ha llegado Cuca Gamarra, dónde está. Es un misterio que todavía nadie ha logrado resolver y Bolaños, eso sí, le contestaba a Cuca Gamarra y además, escuchen el final, pero claro, le dejaban ridículo, que es lo suyo. Ha dicho usted que esta no es la España real. Entiendo que no está usted deslegitimando las elecciones del 23 de julio. Estoy convencido que no ha sido su intención, pero lo acaba de decir. Esta es la España real. Señora Gamarra, ¿le gustará o no le gustará lo que votaron los españoles el 23 de julio libre y voluntariamente? ¿Le guste o no le guste el resultado? Y mire, le voy a decir, dice usted, que aceptamos, no aceptamos, le voy a decir cosas que no aceptamos. Este gobierno, por ejemplo, no aceptaría nunca una trama para policial para destruir pruebas que hayan imputado a su propio partido. Tampoco, tampoco aceptaríamos que se fabricaran pruebas contra partidos rivales. Mire, y hay algo que también dijo el señor Feijó y es que la constitución en España no existía. ¿Me puede usted decir, por favor, qué reformamos usted y yo en aquella negociación si la constitución no existía, como decía el señor Feijó? Pues así, claro, es que, como les digo, es muy difícil que con el mensaje de, ay, son ustedes un peligro para la constitución y hace dos semanas estás con ellos dándote la mano para reformar la constitución. Si es que hasta Félix Bolaños te dejan ridículo y no se paran a pensar, oye, pues a lo mejor es que, claro, estamos haciendo ridículo. Es que esto no puede ser. O es un peligro para la constitución el Partido Socialista o pactas con él la reforma. Las dos cosas no. Y luego tu discurso te lo desmonta Bolaños, ¿eh? Bolaños. Ya sería preocupante. Si Bolaños te desmonta algo, tendrías que hacer a telominar. Pero lo que es maravilloso es, oye, ¿qué es lo que ha votado el pueblo? Pues muy bien, ¿y qué? Anda, que no se puede estar contra la mayoría. Por supuesto. Y ya, lo que es magnífico, jamás nosotros haríamos nada de inventarnos pruebas y cosas así para intentar luchar contra la oposición. Yo se lo voy a recordar. 11 de marzo, nada más. El mayor ejercicio propagandístico, la mayor mentira que se recuerda en España y que, por supuesto, supuso un antes y un después. Por mucho que yo entiendo que tenemos que olvidar las cosas y es un tema que no interesa, pero no hay que olvidarlo. No hay que olvidarlo. Esto es el Partido Socialista. Entonces, en fin, si alguien del PP ha tenido la idea, entiendo, ¿no? Que los que estarán asesorando habrán dicho, oye, vamos a endurecer el discurso. Sí, sí, pero tú no puedes endurecer el discurso si luego los hechos contradicen tu propio discurso. Que te desmonta hasta Félix Bolaños. ¡Comenzamos! Recibimos a Rudy Boller. ¿Qué tal? Hombre, con esa camiseta pareces... Yo soy un poco futbolista. Ex-futbolista, mejor dicho. Ex-futbolista, sí, sí, retro, retro. Y estoy bien, Jano, que no me has preguntado ni qué tal estoy, pero bien, estoy bien. Hombre, con esa tu ando y con el hecho que estás bien. Hombre, está... ¿Os gusta? Que lo dejen en los comentarios. Yo creo que sí, estoy moderno. Parezco de izquierdas y todo. ¿No? Bueno, he visto a gente más desaseada de izquierdas que tú, eso sí. Bueno, si está limpio, está planchado, no sé, es moderno, está bien. Vale, vale, si tú estás contento eso es lo importante. Yo estoy contento, yo estoy contento. Me he arriesgado, pero estoy con eso, absolutamente. Una opción muy arriesgada. Hablando de arriesgarse. ¿Qué? Fíjate, comenzamos con la actualidad del día, voces críticas que llegan directamente desde el propio gobierno con respecto, felías entre Pedro Sánchez y el entorno de Puigdemont. Esta vez, lo van a escuchar bien, la vicepresidenta tercera del gobierno, es decir, Yolanda Díaz considera que la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que plantea, obviamente, el propio Pedro Sánchez, ahora justamente se lo plantea a Junts, al partido de Puigdemont, pues para recortar, digamos, esos plazos de la instrucción judicial, dice, Yolanda Díaz no va en la dirección correcta, lo ha dicho este mismo miércoles y dice además por las consecuencias que puede tener esta propia ley. No lo digo yo, lo van a escuchar de sus propias palabras. Esta propuesta parece que no va en la dirección correcta por la afectación general que puede tener. ¿Qué quiero decir? Pues quiero decir que obviamente los justiciables en nuestro país tienen que tener derecho a un proceso con garantías, en fin, con toda la solvencia, pero también, como saben ustedes, hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones, bueno, pues que requieren de cierta prudencia. En este caso, Jano, ya sé que la vas a criticar, pero no le falta razón. Eso sí, como ya sabemos en política, las palabras se las lleva el viento. Pero, o sea, esta que dice, no, esto tiene que tener unas garantías, ¿cuáles? Porque a ellos no les gusta cuando hay un juez que está haciendo su trabajo lo critican y hay que perseguirlo y dicen que esto es por ideología, o sea, de que me está hablando. Por eso no cuadra de repente esta crítica a Sánchez. Hoy, además. Bueno, también lo que diga Yolanda Díaz. Bueno, la vicepresidenta tercera. Sí, la vicepresidenta tercera, pero es el perrito faldero del sanchismo y para que los que se creen que son o no y es que soy auténticamente de izquierdas, voto a Yolanda Díaz. Sí, sí, muy bien, muy bien, lo que tú quieras. Pero no deja de ser este juego ridículo en el que han entrado mucho más cómodo el PSOE con su mar que con Podemos, evidentemente. Eso no te falta razón. Vamos con Sergio Sayas. Efectivamente, tensa sesión en el Congreso de los Diputados como hemos podido ver y también escuchar justamente en el editorial de aquí mi compañero Jano. Pero más allá de los pesos pesados de la Cámara, uno de los discursos más sonados de esta jornada ha sido el del diputado del Partido Popular, Sergio Sayas, que ha denunciado ante el ministro de Justicia de Félix Bolaños su manera de señalar a todo aquel que no opina como el gobierno de Pedro Sánchez y ha hecho alusión a eso de que nos llaman a todos y a todas fachas. nos están dejando un país en el que quienes les apoyan pueden vivir impunemente saltándose la ley mientras que los que denunciamos esto, los que queremos defender el Estado de Derecho y la Constitución somos fachas, los jueces que no dictan sentencias que ustedes quieren fachas, los fiscales que no se someten a los dictados del gobierno fachas, los periodistas que no les bailan el agua fachas, los españoles que no les baten fachas, oiga señor Bolaños no será que los fachas son ustedes porque desde luego está quedándoles un discurso un poco totalitario. Un discurso que yo personalmente no le quito ni una coma, lo curioso ha sido también la respuesta de Bolaños que ha dicho seguro que ficha por Vox en unas semanas. Bueno, a nivel de Bolaños tampoco que va a responder. Sí, sí, pero es como ¿qué estás diciendo? Bueno, porque es que hay que recordar que Sayas estaba en UPN junto con Adanero y ¿se acuerdan ustedes desde esa reforma laboral que salió porque ¡ay! que se nos ha equivocado uno del PP de repente en el último momento que lo hizo Alberto Casero. Alberto Casero, buenas. Sí, pero que además fue más heroico todavía porque se sacrificaron tanto Sayas como Adanero contradiciendo lo que le decía UPN que era ahora están enfadados los de UPN ¡ay! que nos ha quitado el ayuntamiento y pocos pocos pasa. Se sacrificaron y encima luego salió y luego la sobreactuación esa que bueno dicen una equivocación de error y equivocación vamos estoy convencido que de error y equivocación nada y la prueba es la sobreactuación de Teodoro ahí en el Congreso pero esto que no sé qué que la verdad es que es una cosa poco nos pasa o sea el elector el elector de derechas en este país es un mártir tendrían que estar pontificados todos se nos olvida todo demasiado a mí no a mí no a mí no se me olvidan esas cosas como para olvidarse como para olvidarse entonces por eso Bolaños le contesta eso a Sayas y hablando de Bolaños atención con estas declaraciones que no son de este miércoles sino de la jornada ayer del martes pero que no quería bueno dejar escapar y atención porque yo ya no sé si realmente se están riendo de nosotros bueno que efectivamente como cada día que estamos aquí vemos que sí pero van ya a alucinar con estas declaraciones de Bolaños porque denunciaba ayer Bolaños en el Pleno del Senado que aquí en España en nuestro país existe dice atención una industria de la mentira que debilita lo van a escuchar de su boca a la sociedad para poder manipularla no lo digo yo lo dice Félix Bolaños atención tenemos que ser conscientes que la preocupación del gobierno seguro que de la inmensa mayoría de sus señorías es que las mentiras lo que hacen es una sociedad más debilitada para poder manipularla con mayor facilidad y existe una industria de la mentira y la industria de la mentira es aquella en la cual hay quien cree que puede obtener rédito de las mentiras de los bulos de la desinformación yo no doy crédito a ver tienes razón existe una industria de la mentira que es el país la sexta todo el grupo Prisa todos los diarios que están apoyando estas fechorías que está haciendo Sánchez y su tropa que consisten en la mentira o sea se sustenta en la mentira y en el relato si tiene razón si existe una industria de la mentira la suya y la pregunta es el votante socialista que ve esto estas declaraciones después de todas las mentiras de este gobierno que piensa porque yo he visto el vídeo de Bolaños y digo por favor como puede tener la cara tan dura pero es que partes de una premisa y es que el votante socialista piensa entonces una premisa demasiado no claro es que partes de una premisa que eso habría que mirarlo yo conozco a algunos y oye más o menos de verdad piensan pero mira yo los que conozco ¿sabes lo que te dicen? no hay algunos que son críticos Jano están siendo críticos como Felipe González y Alfonso Guerra ay 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 qué horror qué horror ah que hay elecciones pues eso es vale o sea fenomenal y lo que piensan es con lo que sea y lo que sea a cambio de que no gobierne los franquistas es así así de simple es todo esto hablando de peleitas y guerras tenemos lo de podemos insumar algo divertido esto es una barbaridad esto es muy bien guerra interna entre sumar y podemos como ya lo conocemos estas últimas semanas estos últimos meses pues bueno ha pasado a otro nivel un nivel podemos decir incluso humorístico pues bien el partido de Ione Belarra ha denunciado ante la policía nacional repito ante la policía nacional la entrada forzosa a los despachos que hasta ahora ocupaban sus cuatro diputados en el congreso es decir los que les asignaron al inicio de la legislatura cuando aún formaban parte de sumar recordamos que sumar y podemos se separaron hace nada hace unas semanas bueno pues podemos precisar que las pertenencias de sus parlamentarios me río porque es que es brutal abro comillas han sido sacadas de sus espacios personales de trabajo y depositadas en los pasillos del congreso en los pasillos de la cámara y por ello además han pedido amparo a Armengol la presidenta del congreso de los diputados claro conocemos la parte de Podemos que dicen los de sumar pues que llevan esperando ya varios meses a que los diputados de Podemos retiren sus pertenencias ya que es verdad tienen razón en esto esos despachos les corresponde a sumar y no a Podemos y digamos que en vez de hablar con ellos pues han dicho pues bueno ya que no se van pues les echamos nosotros atención encima a las declaraciones le hacían la pregunta a un diputado de sumar el congreso y esto es lo que decía bien hemos estado esperando a que actuarán precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar y bueno pues sencillamente esperamos que esto se resuelva cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes porque por desgracia todavía tenemos como digo a compañeras y compañeros que no se pueden instalar digamos a nivel laboral yo creo que no hay mejor forma de que Podemos acabe la política que esta pero yo me pregunto una cosa a esta gente no le gustan los ocupas o sea no están a favor de los ocupas a la propiedad privada ahora sí que nos parece bien ahora los espacios que son suyos y que les parece bien me parece de verdad un gesto que hay que denunciar hoy estás lúcido me gusta eso también eso que quiere decir que el resto de días no pero hoy no sé coño Javi no pero es verdad oye un momento a ti no te gusta la ocupación y hombre como me vas a echar a la gente pobrecita oye y tú estás echándonos de Podemos a esto habría que denunciarlo pero es que me parece brutal como está acabando Podemos traicionado por sumar y que les saquen las cosas del pasillo les dejen los ordenadores los bolsos por los pasillos ahí no no eso hombre que tu milla y Holanda Díaz es muy duro sí 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 bueno 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 pero bueno el karma existe que diga lo que quiera que da igual es importante que no entre Irene Montero ahora en las elecciones estas de eurodiputada eso va a ser muy divertido si no entra a qué se va a dedicar pero bueno como el karma existe y el refranero español es muy sabio a cada cerdo le digas a San Martín efectivamente Jano vamos rápidamente y ya nos vamos sí política internacional tenemos lo de mi ley y luego también la noticia la trágica noticia con todo lo que queda de actualidad que como bien dice Jano es política internacional y es que tras ese viaje este martes del presidente de Argentina a Israel este miércoles el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha agradecido pues justamente esta visita y también una de las promesas de mi ley que es trasladar la embajada de Argentina como bien comentaba ayer de Tel Aviv a Jerusalén entre otras cosas Netanyahu destacó el apoyo incondicional de este nuevo gobierno de Javier Milley son las palabras del primer ministro israelí es Irán y apreciamos la cooperación que estamos haciendo en el campo de seguridad y diplomacia y tu apoyo para Israel en tantas formas es profundamente apreciado bienvenido a Jerusalén bienvenido amigo gracias muchísimas gracias es un placer enorme muchas gracias bueno pues esta buena noticia para obviamente Javier Milley el apoyo de Israel siempre es importante a nivel internacional y esta buena sintonía también entre ambos mandatarios le llegaban a Milley muy malas noticias desde Argentina sin duda un duro varapalo para lo que queda del gobierno de Javier Milley y es que su ley Omnibus una de las más importantes en su objetivo para cambiar su país para cambiar Argentina no ha logrado los apoyos necesarios para ser aprobada muy crítico se mostraba Milley tras ello Héctor vamos a ver el tuit que ponía cargando contra la oposición a la que tachó de traidora y de casta Jano este es el tuit duro varapalo que ahora vamos a analizar con Nacho Bon Giovanni y Héctor ya podemos quitar el tuit la última noticia de este miércoles es que Chile está de luto no solo hay que recordar por los incendios que están desolando el centro del país ya han superado los 120 muertos aproximadamente sino también por el fatal accidente de helicóptero que se produjo ayer y que dejó sin vida al que fuera presidente del país Sebastián Piñera según apuntan los diarios locales el expresidente pilotaba también recordamos era empresario pilotaba su propio helicóptero en compañía de tres personas tres familiares una de ellas incluso su hermana al parecer sus familiares todos han salido con vida pero él no ya que el helicóptero se hundió en un lago con tan mala suerte de que él también así que desde aquí todo nuestro pésame a nuestros hermanos chilenos y obviamente a la familia de Piñera que nos plato de buen gusto que además hay que la hermana que iba con ella en el helicóptero Piñera dijo salten ustedes primero porque si salto yo con vosotros el helicóptero se nos va a caer encima o sea que un sacrificio y a él se le quedó no pudo desabrocharse el centrón efectivamente un experimentado piloto y bueno pues sí la vida la tragedia la vida vamos a saludar ya a Nacho Bongiovanni qué tal Nacho cómo estamos qué tal cómo estamos por ahí pues bueno la verdad es que hemos tenido días mejores recibiendo noticias desde el otro lado del charco no te voy a engañar y tenemos si quieres empezamos con lo de Piñera y luego comentamos lo de Milei ese varapalo te parece sí claro como lo estaban comentando recién la trágica muerte del expresidente chileno Sebastián Piñera yo particularmente tuve la suerte de poder dar muchas veces con él he estado cenando almorzando con él y la verdad que se notaba que era un tipo que amaba amaba su país amaba Chile y amaba todo lo que tenía que ver con las ideas de la libertad que son las que tanto defendemos nosotros yo creo que Piñera pudo hacer que Chile encare un proceso que ahora se ha visto perjudicado con el nuevo presidente Boric pero era un proceso en el cual Chile era el ejemplo de Latinoamérica había mejorado todos los indicadores económicos y sociales y bueno esta enorme tragedia pero a la vez qué manera también de terminar su vida con un acto heroico que tú comentabas Jano esto de decirle a la hermana y a las otras familias brinquen ustedes primero porque si no esto se nos viene encima y bueno por lo que está trascendiendo en los medios él no llegó a poder quitarse el cinturón y de hecho al helicóptero lo encontraron 40 metros abajo del agua ¿no? así que Chile pierde bueno obviamente que mandarle el pésame a sus familiares y a sus amigos pero además de ser un buen tipo Chile pierde a un enorme líder yo diría ¿y por qué te hablo de enorme líder? porque Piñera no solo fue un líder en Chile sino que también fue un líder en Latinoamérica de hecho él fue el que estaba impulsando el grupo que se llama Libertad y Democracia que es el grupo que viene a ser de contrapeso y de choque contra lo que es el grupo de Puebla y el foro de Sao Pablo él era el gran impulsor y mentor de este grupo así que bueno creo que hoy más que nunca hay que hacer valer este grupo y esas ideas que están detrás como cualquier mandatario tuvo sus luces y sus sombras verdad que ese proceso constituyente pues bueno podría haberlo hecho mejor luego yo recuerdo eso cuando salvó a los mineros esa operación fue espectacular pero bueno más allá de las discrepancias desde luego aparte que era un empresario de éxito como bien comentabas que eso es muy desconocido como intentaba articular una respuesta a lo que sucede en Hispanoamérica y el caso de mi ley Nacho para palo no ha salido esta ley también se preveía o sea no era una cosa que estaba garantizada pero claro ya empezamos a decir joder que complicado lo va a tener también lo decíamos que lo va a tener complicado pero este primer golpe como lo ves bueno a ver te digo primero te añado una pequeña explicación para entender en Argentina se había votado la ley pero se votó la ley de manera íntegra eso pasó por la Cámara de Diputados fue aprobada lo que vino después que es el acto fallido del día martes es que se votaba artículo por artículo empieza a tener gente de su propio gobierno porque acá está el tema mi ley se alió con Macri esto ya lo habíamos comentado el partido de Macri se llama el PRO el PRO hizo mucho más fuerza para que salga la ley que su propio partido que la libertad avanza todos los integrantes del PRO votaron a favor de cada artículo de la ley en cambio había integrantes de la libertad avanza del partido de mi ley que votaron en contra ¿se entiende? esto viene de antes ¿por qué? porque mi ley en su momento para llenar listas buscó gente en lugares donde no tendría que haber buscado de hecho hay peronistas hay cualquier cosa ahí ¿no? entonces por eso también le sale el tiro mal ¿qué es lo que pasa? fíjate además del delirio cuando caen un par de incisos que para el gobierno eran claves el gobierno y ojo porque se está hablando de que puede haber una impericia muy grande acá dice mandemos de nuevo la ley a las comisiones para que vuelvan a discutir pero eso te implica que vuelve todo a cero es decir que ya había pasado la ley en su integridad y ahora artículo por y ahora venía la parte artículo por artículo ahora vuelve todo a cero todo el trabajo que se hizo en estos 40 días 40 días no sirvió para nada para nada para nada esto hay que aclararlo entonces Jano en tu programa ya lo hemos comentado muchas veces yo lo apoyo públicamente a mi ley yo sé que mi ley está luchando contra el leviatán como decía Thomas Hobbes ¿no? el Estado y no solo contra el Estado sino contra las grandes corporaciones de empresarios que transan con el Estado para hacer negocios de sindicalistas mafiosos de políticos corruptos y demás pero más allá de esta lucha que ya sabíamos que le iba a tener acá hay impericias propias hay impericias propias del gobierno de la libertad avanza punto número uno que hacía mi ley en Israel ahora cuando se votaba ¿por qué no puso? ese viaje era para otro momento o sea en Argentina hay cosas muy urgentes también ese viaje era para otro momento disculpen los que aman a mi ley y lo adoran yo también me cae muy bien y entiendo y estoy de acuerdo contigo no es el momento en la situación en la que estaba no era el momento de viajar él tenía que estar acá entonces ahora fíjate que se están generando más tensiones porque sacan un tuit que antes creo que Javi lo comentó donde habla y divide a los que apoyaron al pueblo argentino y los traidores del pueblo argentino y ahí mete a gente que de verdad son corruptos mafiosos lo que sea pero mete a otra gente que no tiene por qué serlo y que tal vez piensa distinto a vos y tal vez en todo lo que tuvo que votar todos los inicisos capaz que te votaba ocho a favor y dos en contra y ya los metiste ahí como si fueras antipueblo entonces empieza ahora a generar una tensión aparte que tiene que ver con esta persecución por parte del poder hacia los que piensan distinto entonces ojo donde se está metiendo mi ley porque se está metiendo en un terreno delicado del cual puede empezar a perder aliados y es el menor el momento más clave para tener más aliados ¿no? y por último te digo que él abrió la posibilidad de llamar a una consulta popular a un plebiscito básicamente mi ley que lo que dice dice esta es la casta la culpa de la casta yo si ustedes si la casta no quiere que esto salga por las razones de quitarle los privilegios llamo a una consulta popular por lo que yo estuve viendo no soy experto en estas cuestiones tan legales y de estos procedimientos pero la consulta popular llamada por el presidente no es vinculante es decir la ciudadanía va a votar no es obligatorio que vaya a votar pero más bien para lo que sirve es para poner de manifiesto la opinión popular pero esto no es que porque la ciudadanía vote a favor sale la ley de bases la ley de omnibus que mi ley tanto quiere que salga ¿se entiende? entonces ya empieza a usar estas estrategias que yo no sé si son las mejores tampoco yo soy una persona que crea mucho en el tema de los de los grandes consensos porque en Argentina tener grandes consensos te implica juntarte con delincuentes y con mafiosos y también yo voy contra algo que es lo políticamente correcto que creo que es de lo peor lo que más le está haciendo daño a Occidente que es el consenso como un bien en sí mismo el consenso no es un bien en sí mismo vos podés tener consenso para salir y matar gente el consenso no es un bien en sí mismo primero lo que viene es una idea y en base a esa idea si es buena y si esa idea te trae prosperidad y desarrollo que ahí está el consenso pero no es primero el consenso y después la idea ¿se entiende? entonces esto es contra lo que Milley está luchando también entonces ¿Milley hay cosas que está haciendo bien? sí muy bien ¿ha puesto un norte ideológico? sí muy bien ¿la ley de bases y el DNU el decreto de necesidad de urgencia estaban bien? sí pero el espíritu incluso de la ley y el decreto son todavía mejores ahora lo que tenemos que ver es que Milley no cometa como le dicen en el tenis ¿viste? errores no forzados cuando te queda fácil para pegarle bueno pegale bien no te vayas a Israel quedate acá anda después a Israel todos estamos a favor de Israel y estamos en contra de jamás está claro pero tenéis también un quilombo en la Argentina como diríamos pues oye Nacho has explicado fenomenal y sobre todo es eso hay que recordar que oye si se hacen mal las cosas y también como queremos que Argentina salga del círculo vicioso en el que está queremos que se haga bien las cosas y eso los plebiscitos y estos rollos imagínate encima que no sale ¿qué haces? sigues en el gobierno es que claro es que es absurdo le mandamos a los perdón el último plebiscito imagínate que fue en el año 84 ¿sí? o sea no es algo que se suele utilizar en la Argentina aparte que es que es eso o sea ni siquiera es vinculante en fin que no es la salida pero lo que preocupa es que la política es que es asquerosa y lo que preocupa es que sus propios miembros del partido sean los que se la jueguen claro eso es lo que es realmente preocupante pero en fin lo contaremos gracias Nacho por explicarlo todo y te vemos la semana que viene a las órdenes fuerte abrazo chao pues bueno esto es lo que nos ha contado Nacho Bonjomani muy interesante muy bien como siempre Nacho lo ha contado y sobre todo esa reflexión que ha hecho me ha parecido fundamental lo del consenso no es un bien en sí mismo que es que es una cosa que es verdad que parece que sí hay consenso y que para haber un consenso para hacer el mal mira España como ha dicho sí hay un consenso mayoritario así que nada nosotros nos vamos ya a la tertulia tertulieta vamos arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Pedro Insua ¿qué tal? muy bien muchas gracias encantado hoy ayer estuvimos en Casa Mata la presentación del libro Blasfemar en el templo de Adriano Erriguel participaste un libro que disecciona perfectamente lo que es el tiegeist que decíamos el espíritu del tiempo actual el 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 ideología eso es una disección perfecta el análisis que hace Rieger en ese libro maravilloso de ediciones monóculo de ediciones monóculo de nuestro querido Dani de Fernando y Julio Llorente que ayer estaba también estaban los dos obviamente en la presentación faltaría más en su propia editorial el que no se sabe si estaba es Adriano Erriguel el autor es que nadie sabe quién es por eso entonces a lo mejor estaba no porque todos eran identificados sí, sí, es anónimo es un pseudónimo con lo que firma nadie sabe quién es a lo mejor estaba a lo mejor no bueno eso no se sabe es alguien conocido por otro nombre bueno Miguel Ángel no lo sabemos bienvenido Miguel Ángel Quintana Paz a lo mejor eres tú Adriano Paz no, es verdad no iba a decir no porque no estaba pero claro nadie dice que te hubiera que estar tienes con una chapita aquí ¿significalo? es una sí, es de ISEP es de la institución en la cual doy clases el Instituto Superior de Sociología Economía y Política es un canguro eso bueno, esto en realidad es de ISEP Francia porque allí hacen una especie de entrega de premios y entonces pero cuál es el símbolo ese que yo sí, es un efectivamente es un lobo y es un lobo que significa bajo esta engagement que es compromiso dan premios al compromiso dan premios a no sé qué pero bueno todo esto va a que después de hacer publicidad de Riquel y de que estamos encantados de que aquí salga Primor pues también hay que decir que vamos a empezar el proceso de matriculación en ISEP en ISEP Madrid o sea que todas aquellas personas que estén interesadas en dar clases nunca has sabido cuál es tu cámara de hecho a las teles les sienta mal que sabes tú sepas tu cámara porque entonces solamente hablas de hecho a partir de ahora voy a pasar de vosotros y solo voy a hablar al telespectador para resultar más convencido ISEP Instituto Superior de Sociología de Economía y Política echenle una ojeada muy bien vale la web cuál es conviene decirla ISEP Instituto Superior de Sociología de Economía y Política por lo tanto dos S ISEP de Pamplona ISEP perfecto queridísimo Manuel Llamas ¿qué tal? ¿tú quieres promocionar? pues mira ya que estamos aquí todo el mundo se apunta no simplemente comentar el viernes 16 en Ateneo Madrid celebramos o conmemoramos el cuarto centenario de la muerte de Juan de Mariana y bueno es uno de los grandes pensadores de pensamiento económico de la escuela de Salamanca que ha hecho grandísimas contribuciones al conocimiento de la economía y del liberalismo en general y de la mano de grandes expertos en la materia de la figura de Juan de Mariana y su contexto histórico así que todos los que quieran o estén interesados en este tema creo que va a ser un panel interesante y pueden ver la información en el Instituto Juan de Mariana vale o sea que busquen el Instituto Juan de Mariana pero esto que es el viernes el viernes 16 esta semana el que viene ah vale vale se pasa por día nunca se sabe yo quería aprovechar por cierto nunca se sabe Juan de Mariana gran defensor del tiranicidio efectivamente podemos entrar en materia para ver a quien se ha ido hablando de Pedro Sánchez no pero oye yo en el último libro lo reflejaba claro y muy acertadamente por supuesto muy acertadamente igual que Santo Tomás de aquí en tu libro lo hiciste muy acertadamente Juan de Mariana no me gusta hombre no vamos a venir aquí con falsas modestias no sí sí no me no yo el último libro muy acertadamente señalé ya no yo al revés si cuando la gente dice pero es que que huele la idea original vamos a ver cualquiera que haya estudiado mínimamente sabe que ya no hay ideas originales la modestia es la virtud para aquel que no tiene otra para aquel que no tiene otra sí yo entre mis numerosas virtudes no está la de la modestia ¿no? como corroborar esta frase es verdad totalmente lo estaba pensando santo Tomás de Aquino también hablaba de tiranicidio bueno pues cinco minutos desde Tulia que nos hemos fumado no pero oye hay cosas muy interesantes seguro que hay gente que dice ah mira pues mira eso ya lo dice el libro de Daniel Riegel exacto en estos tiempos Juan de Mariana santo Tomás de Aquino el tiranicidio el tiranicidio curiosamente que fueron españoles tanto Suárez como Mariana quienes nos defendieron el tiranicidio sin embargo España nunca liquidó un tirano es curioso tanto Inglaterra como Francia sí porque nosotros somos gente civilizada nosotros nos hemos mucho la lala y poco la lala nos hemos exterminado que se dice sacarlos fuera de término nos hemos mandado al exilio bueno los han que estos aficionados del Real Madrid hemos jugado bien nosotros también al rey Juan Carlos aunque no es un tirano pero bueno al rey Juan Carlos también le hemos mandado fuera al que no parece que vayamos a mandar fuera es a Sánchez y eso a pesar de que las protestas de los agricultores están bueno están yendo a más comentamos este sábado y han llegado a Barcelona ¿sí Javi? más de un millar de tractores ya han tomado el centro de Barcelona mientras las movilizaciones provocan retenciones en 10 comunidades ahí estamos y el sábado hay convocada manifestación a través de los tractores con la intención de llegar hasta Ferraz recomendaba antes Manu el sábado que luego te preguntaré sobre qué va a ir este sábado el programa lo de Rilanka uno de los grandes ejemplos de las políticas verdes hoy en el congreso se ha hablado mucho de este tema y ahora luego si queréis podemos escuchar algún corte pero bueno a priori ¿cómo estáis viendo esto en las protestas? sobre todo las políticas verdes la Unión Europea ha dicho ¡ay! lo de los pesticidas no pero claro aunque da mucha tela que cortar Manu, Miguel Ángel y Pedro a ver la tragedia del campo europeo y del campo español es que les están asfixiando es decir es una carga regulatoria carga fiscal prohibiciones restricciones normativas de todo tipo hoy ser granjero requiere unos conocimientos en materia de leyes en materia de fiscalidad y en materia tecnológica con esto del cuaderno tecnológico que básicamente tienes que hacer un máster bueno es algo absolutamente increíble o en última instancia vas a tener que contratar a un ejército de asesores para que para poder llevar tu explotación y darle de comer a los animales es así pero ¿y esto de dónde viene? pues esto viene de algo que se llama política agraria común que es la Unión Europea y se llama básicamente Agenda 2030 se llama ecologismo global todas las políticas verdes que se vienen implementando desde hace años en materia de reducción de emisiones de CO2 en materia de impuestos a los automóviles más impuestos a los combustibles esto de andar en bicicleta de prohibido circular por el centro de las calles tarde o temprano iba a llegar al campo porque según los ecologetas el campo que ya me diréis vosotros es la actividad es una actividad que no contribuye negativamente al medio ambiente no no el campo contamina el campo contamina entonces tiene que tiene que reducir emisiones hay que aumentar la fiscalidad del diésel agrícola los agricultores tienen que rotar los cultivos tienen que reducir la producción de alimentos tienen que proteger a los animales esto del bienestar animal tiene que reducir o directamente no usar pesticidas ni productos sintéticos que favorecen la productividad de las de las granjas en última instancia lo que están buscando es acabar con el campo y claro todo esto y tú lo comentabas antes Jano esto que ahora el campo se ha puesto en armas contra este tipo de restricciones todo esto ya se hizo hace muy pocos años en un país del sudeste asiático llamado Sri Lanka que de una forma absolutamente desnortada de locura total dijeron los científicos entre comillas y sus políticos ecologetas dijeron no no esto de la ecología y de la agricultura orgánica es muy positivo lo vamos a implantar no un 20 un 30% como la unión europea no no todo agricultura ecológica todo agricultura orgánica eliminaron los pesticidas eliminaron los productos sintéticos para favorecer la producción y Sri Lanka en un año la gente se estaba muriendo de hambre la producción agrícola se desplomó entre un 50 y un 70% una auténtica crisis humanitaria bueno eso es lo que está intentando llevar a cabo la unión europea de forma más gradual más maquillada pero eso es lo que está haciendo la unión europea están machacando al campo con políticas verdes otra cosa es las soluciones que aportan los políticos o los propios agricultores pero desde luego el problema de origen está claro se llama política agraria común se llama unión europea se llama ecologismo Miguel Ángel yo es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Manuel entonces voy a entrar por otra y no quiero entrar no quiero que entremos poquito a poco poquito a poco en una discusión sobre si el campo debería ser totalmente desregularizado que es a dónde vas aunque no has hecho mucho hincapié en ello y si el campo debería ser nacionalizado todo es que probablemente es a dónde iría Pedro y entonces entramos ahí en un dilema en el cual yo encima no estoy de acuerdo con ninguno de los dos con lo cual a su vez aporto una tercera parte y bueno una tercera vía una tercera vía Tony Blair es mi gran ídolo mi gran ídolo bueno la cosa es que yo quería darle otro giro yo quería darle el giro conectar con lo que estábamos hablando antes del tiranicidio o sea yo quería conectar con la idea de la revolta de la protesta de la oposición al gobierno ¿por qué? porque hay mucha gente que esto no lo está entendiendo o sea yo estoy viendo a gente que dice es que una protesta bien pues que protesten y que molesten al gobierno pero no me tiene a mí por qué afectar ¿no? y es razonable desde un punto de vista sobre todo muy egoísta como llamo a veces del liberalismo este de los niños burbuja ¿no? yo tengo mi burbuja que nadie entre dentro de ella es verdad que el camionero que se pone en una carretera te está impidiendo tu derecho a la libre circulación es verdad a mí me lo impidió ayer como ya he dicho yo ayer tuve que estar una hora entre el tiempo que estuve parado y el tiempo que estuve buscando atajos alternativos también es verdad por cierto esto introduce otro elemento me pasó porque no estaba en Madrid porque estaba en Salamanca y no entiendo esta idea de que Madrid esté quedando como una especie a su vez de burbuja protegida donde sí, sí que protesten en esos sitios de los cuales no se habla y no salen las noticias en esos pueblos que son Valladolid Salamanca esa cosa así provinciana y tal que ya sabemos que es donde hay campo pero en Madrid vamos a mantener una especie de burbuja mostrando una vez más que nos creemos que podemos vivir sin el campo porque comemos no sé cosas que salen de las fábricas o que bajan del cielo como el maná bien eso ahí hay un agravio en territorial que me parece interesante pero voy al agravio más fuerte que es el de no entender que una protesta incluso desde el punto de vista liberal las protestas el triunfo del liberalismo no se entiende sin cosas que afectaron a los derechos de terceros recuerda hacer la revolución de 1830 afecta a un tercero cuando haces una revolución cuando haces quieres un cambio puedes efectivamente en sociedades pacíficas en sociedades donde la división entre los gobernantes y los gobernados que siempre existe pero bueno la tensión no es tan fuerte como en esta y encima se está agrandando en esos lugares puedes intentar argumentar convencer una cosa así haber masiana de que dialogamos sigamos todos al acuerdo vía parlamento vía opinión pública pero tal como está España tal hacia donde nos llevan España lo que has descrito tú por cierto porque lo que has descrito tú es todo un proyecto y es un proyecto de poder de poder absolutamente contundente y inmisericordia ante eso que tengas que esperarte media hora me da igual dos horas en el coche parado lo siento pero no me pone en situación de ponerme a llorar porque es que lo que tenemos enfrente y si no nos damos cuenta de que lo que tenemos enfrente hay que hacerle frente con arrestos como ese porque incluso gente que nos precedió como Juan de Mariana ya ahí dejó claro que incluso arrestos más fuertes eran legítimos si no somos conscientes de esto y yo creo que esa es la gran enseñanza que hay que extraer de esto pues también estas otras las que habéis dicho pero la gran enseñanza es españoles estamos una vez más junto como en el caso de Ferraz y ojalá se junten los dos estamos ante el reto de hasta qué punto estamos dispuestos a tirar de la cuerda contra el gobierno y tirar la cuerda contra el gobierno no es esperar cada cuatro años a introducir en una urna un papel es hacer cosas como esta como la que están haciendo los agricultores Pedro sí pero esa protesta esa línea de protesta bueno estoy de acuerdo con lo que habéis dicho ambos esa línea de protesta se dirige a un ámbito confuso deliberadamente confuso es decir Europa la Unión Europea no sé muy bien qué es eso desde el punto de vista político para fijar las responsabilidades ahí no se sabe qué funciones tiene el Parlamento Europeo qué capacidad de decisión tiene sustituyen a los gobiernos no sustituyen no es verdad que lo sustituyan pero hacen como si los alemanes como si lo sustituyeran y de esa manera amortigua cualquier tipo de protesta porque no saben muy bien hacia dónde dirigirla es decir ayer estaba en Televisión Española dos sindicalistas del campo y entonces pues bueno estaban quejándose precisamente de la burocratización tan enorme ¿no? de la que son las medidas europeas y los requisitos y las cuotas y todo todo la tecnocracia que hay que embarajar ¿no? que decía que decías antes Manuel que hay que ser prácticamente un experto en pues en en leyes en un montón de cosas en economía en finanzas para poder dirigir ahora pues una explotación en el campo ¿no? entonces toda esa burocracia va acompañada de una ideología un soft power una ideología que no lo parece ¿no? que es el ecologismo como no vamos a defender al escarabajo pelotero que está a punto de extinguirse no yo no lo defiendo al escarabajo pelotero muerte a las ratas y al escarabajo pero allí arrastrando su bola y a punto de fenecer pues hay que defender al escarabajo pelotero los animales no tienen derechos ¡oh! ¡oh! no tienen derechos nunca los han tenido nunca los han tenido claro es que que hagan su revolución de 1820 que quieren derechos bueno que reivindiquen que reivindiquen a ver si si les entendemos empieza la cosa a funcionar el caso es que el caso es que es esto este soft power digamos que disimulado ¿no? que ampara toda esa burocracia ¿no? que viene a proteger a toda esa burocracia y sobre la cual no sabemos bien cómo actuar entonces ayer en una tertulia en Televisión Española pues nada estaban quejándose estos sindicalistas de todo esto de toda esta situación de la alza de precios de que ahora pues yo creo pues el coste de una rueda de tractor pues había ascendido el 50% no sé qué la abasión de los costes tremendo en muy poco tiempo ¿no? con la inflación obviamente una inflación como la que tenemos pues hombre pues qué vas a ver y entonces y entonces le decían pero le decían no pero por supuesto usted no es euroscéptico ¿no? y dice yo no, no, no tuvo que hacer profesión de fe allí el hombre dijo no, no, no entonces todas las alabanzas mirando hacia la América hacia Bruselas hacia Bruselas en este caso y tal y entonces y dijo no, no, no nosotros somos un país receptor hay países donantes o sea nosotros recibimos dinero dice así como si nada y dice ah España es receptor nos ha caído qué suerte ¿no? o sea nosotros recibimos dinero del maná europeo también hay que decir que el día que cambien las tornas ese europeísmo se va por el desagüe ¿no? ¿cómo se traga la gente esto? sí ¿con qué facilidad? y dice no somos un país receptor nosotros nos viene el maná claro y Alemania se supone supongo ¿no? como esto es como lo de aquello que decía ¿no? el fútbol es un deporte que siempre gana Alemania igual siempre pierde Alemania por lo visto según una cosa que no es verdad pero pero Alemania paga o qué entonces qué mala suerte los alemanes ¿no? sí curiosamente los agricultores alemanes también se han revueltas yo creo que hay varias lecturas y han surgido varios temas primer punto al margen de las protestas a mí me gustaría poner en valor este tipo de revueltas del campo porque y digo lo siguiente en Alemania ya está teniendo impacto a nivel electoral los verdes que tenían un peso muy sustancial en Alemania de hecho Alemania coalición de gobierno coalición de gobierno el gobierno de Schultz socialista gobernado en coalición con los liberales y con los verdes está en franca crisis es decir su popularidad se ha desplomado a cotas mínimas los países bajos en Holanda se ha producido un cambio de gobierno gobierna Walters que es un partido Wenders el partido o sea ha habido un cambio de gobierno en Holanda y gobierna un partido que es no iba a decir euroscéptico pero luego lo que sí es es anti ecologeta y está en contra de todas las políticas verdes de Europa con el apoyo explícito del campo holandés que por cierto ha sido el primero que se ha levantado pero de verdad en armas y no 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 por algo muy genérico sino algo por algo muy concreto sino básicamente por la prohibición de determinados fertilizantes porque la prohibición de esos fertilizantes lo que ahora ha dado marcha atrás la Comisión Europea diciendo igual nos estamos pasando con la prohibición del 50% de los fertilizantes vamos a levantar un poco el pie del acelerador eso un día en la ruina a los agricultores holandeses por algo muy sencillo porque si tú prescindes de fertilizantes eficientes que por cierto son fertilizantes que son totalmente seguros para la salud del ser humano para la salud de la población para la salud y la seguridad de los alimentos no no lo que la prohibición deriva de que no son medioambientalmente aceptables no son buenos para la salud del planeta algunos llevados al extremo te dirían el ser humano tampoco es bueno para la salud del planeta hay una teoría que dice el ser humano hay que acabar somos lo peor que hay en el planeta serás tú o sea vamos a ejemplo y acaba tú primero es una cosa maravillosa esto es de la teoría del ser humano hay que desaparezca ejemplo empieza tú Javier Solana Javier Solana con los meses iniciales de la pandemia dijo un tuit con esto no seremos nosotros también un virus joder es que si lo sumas encima con cursilería ya es que es lo peor sí sí pero puede ser tonto pero tonto y cursino cursilería tétrica este es el hombre que dio desde la OTAN la orden de bombardear por cierto entre otros aviones españoles Belgrado efectivamente o sea Serbia yo cuando visité Serbia dije pero si hace menos de 20 años estábamos estaba mi país bombardeando esto y porque él estaba en la OTAN no porque fuera ministrar como lo he dicho parece que era el ministro de respuesta él estaba en la OTAN nos implicó a los españoles entonces claro un señor que toma la decisión de bombardear población civil que piensa que los seres humanos somos un virus cuadra demasiado y este es el problema de todas estas cosas que cuadran demasiado o sea lo has explicado tú muy bien o sea cuadra muy bien que alguien que quiere acabar con el campo europeo ponga medidas en las cuales le quitas el 50% y dentro de un tiempo será otro 50% y dentro de un tiempo tendrás que hacer antes una oración a la Meca Bruselas antes de poder cultivar para que pierdas el tiempo y puedas cultivar menos es gente que porque ha decidido que en este sistema mundo nuevo hacia el cual nos llevan sistema global pues el agricultor debe ser en otros países y aquí en España tenemos que tener turismo y en Alemania como bien apuntaba insinuaba ya Pedro pues tienen que producir lo que da dinero de verdad que es la industria y estas cosas pero eso también es una falacia porque la agricultura en España tiene el peso que tiene el PIB es del 9% que no es cosa menor sí, sí, sí claro, claro es que no tenemos que caer esto son los aprendices de brujo parece que hay que vender hortalizando a dinero oye, pero pregúntale a Israel además esos controles de potencia que se ha hecho y aparte de lo que decíamos la semana pasada o sea, es que aunque no fuera así como país tenemos que comer y es conveniente depender de nosotros mismos a la hora de que perdón que estoy gritando me he puesto ya casi en plan muy no te preocupes Héctor Héctor lo tiene todo bien regulado cuando vienes tú y Manuel llamas estos micrófonos bajan 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 la intensidad el problema son los oídos de Héctor los miércoles a Héctor le damos un sobresueldo vamos a escuchar porque las protestas que es verdad que están empezando a acercar al gobierno empecé a ya a tener problemas no sabe muy bien cómo actuar entonces ellos la posición del gobierno obviamente no ha sido decir que estos son unos fachas pero las terminales mediáticas sí que están andando en todo eso decir no es que esto es una cosa de extrema derecha y de terratenientes que yo me entero ahora que en España hay tantos terratenientes pero bueno Javi sí mucha polémica por un reportaje que se emitía ayer en los informativos de televisión española y digamos donde intentaban deslegitimiar estas protestas de los agricultores ligando estas protestas a las consignas lo van a escuchar atentos a la extrema derecha Héctor dentro vídeo protestas siguen este miércoles están organizadas por asociaciones agrarias no mayoritarias y grupos con algunas peticiones similares a las de la extrema derecha ahí está grupos con algunas peticiones similares ha dicho literal a la extrema derecha es un reportaje que se emitió ayer en los informativos de máxima audiencia de televisión española informativos no desinformativos de televisión española si la extrema derecha dice que falta agua en Murcia pues no falta agua en Murcia en realidad no falta o falta o falta pero no lo digas porque te parecerás serás similar a la extrema derecha pero es mucho peor si no llueve el problema de la sequía es de la extrema derecha que las nubes son falsas no del negacionismo climático no claro le hemos dado la vuelta a aquel dicho italiano piove porco gobierno llueve maldito gobierno pues ahora no la culpa la tienen todos los que no gobiernan es más loco todavía porque lo otro en el fondo de algunas cosas es que tiene la culpa el gobierno los que no gobiernan son esa cosa llamada ultraderecha que es amenazante oscura yo claro esto de que irán terratenientes yo estaba esperando ver a la duquesa de Alba ahí en un tractor ¿no? porque este es el yo creo que dentro de poco cogerán a un doble o algo y la pondrán y diréis ves es el argumento ayer de los sindicatos que decían que no apoyaban estas manifestaciones porque los que se estaban quitando no eran trabajadores sino empresarios claro no se nota por los agricultores y los granados que se están manifestando que son vamos son no solo terratenientes son aristócratas es una vergüenza es un insulto a ver dos lecturas sobre esa pieza lo primero esta es una nueva prueba de que televisión española hay que dinamitarla es decir hay que coger y pum como si cayera dinamitarla dinamitarla o mejor está saltando tiranicidio hay que privatizarla se vende y ya está bueno punto uno punto dos es un insulto los restos lo que quede yo dinamitar bueno lo segundo que vergüenza que vergüenza que poca vergüenza más bien la izquierda diciendo no no es que estos no son trabajadores no son trabajadores los agricultores y ganaderos que se rompen el lomo literalmente para producir alimentos para alimentar a la población que a veces se olvida que durante la pandemia y en línea con lo que estabas comentando comentando tú me parece muy muy acertado algunas cosas no todas pero el tema de poner en valor la agricultura nacional durante la pandemia los flujos de comercio internacional colapsaron no es que colapsaran se paralizaron los agricultores mientras el resto estábamos en nuestras casas encerrados seguían produciendo y los supermercados que ahora son otros de los grandes damnificados porque la izquierda está apuntando está intentando desviar ¿os habéis fijado cómo están intentando desviar? no no los agricultores lo primero los agricultores no son trabajadores son terratenientes y lo segundo la culpa no es de las políticas verdes ni de los ecologistas ni de los políticos la culpa es de los supermercados de Mercadona que poca vergüenza de los supermercados españoles españoles se meten con los españoles bueno yo curiosamente antes que he hablado bien de Francia porque es donde surgió la idea mal hecho pero vale venga sus cosas sus quesos no mejor que los españoles todos todos los quesos españoles son mejores que todos los quesos vale bueno cortemos esa vía volviendo a la cosa sí que me fastidiaba especialmente la etapa de esta podemita del gobierno que iban siempre contra los lo has dicho tú Mercadona que es típicamente español o sea yo no oía esas críticas contra hay pero fijaos es que gente como podemita que parecería eso ubicada en la izquierda gente como el Partido Popular por ejemplo que lleva la agenda 2030 la lleva igual que yo llevo este pin de ISEP ellos llevan el pin la agenda 2030 gente aparentemente muy distinta en esta farsa que a veces nos quieren vender como presuntas oposiciones están apoyando ese mismo proyecto y ese proyecto es ese es un proyecto en el cual el lugar de España y sobre todo el lugar de la soberanía española porque España a diferencia de tú con televisión española no la quieren dinamitar tendrá que seguir habiendo gente tendrá que seguir habiendo gente que hace cosas pero no una España que sea soberana no una España que sea capaz de responder ante emergencias siendo capaz de valerse por sí misma no una España en la cual se creen cosas como Mercadona que es una gran creación española aquí sí que me voy a poner del lado pro empresarial o sea es una gran y es un lugar donde los trabajadores están a menudo a menudo bastante contentos porque tienen una es una cosa que funciona bastante bien bueno pues esas cosas tan hermosas dentro de esta mentalidad no sé si negro legendaria no sé si auto odiadora no sé si hay también que denigrarlas porque se favorecen ese otro proyecto que es ese proyecto efectivamente que decía Pedro que por desgracia no sabemos ubicar pero cada vez más yo creo que la gente por ejemplo ahora se la ha visto la patita la Comisión Europea tú decías no se sabe muy bien y es verdad porque el sistema europeo de Bruselas es muy complejo no se sabe muy bien si depende del parlamento ahora vamos a votar pues ahora yo voy a votar el parlamento no el parlamento no depende nos dejan votar pero justo porque no depende de eso pero la Comisión se ha visto la patita porque ahora ya vemos y es realmente muchas de estas políticas vienen de la Comisión es decir justo del órgano que no ha sido elegido directamente a diferencia de los gobiernos que bueno tienen una cierta vinculación mayor con sus naciones o el propio parlamento que al menos votamos ese órgano absolutamente burocratizado absolutamente lejano de la población es al final el que corta el bacalao en este caso corta el desarrollo del campo Pedro el parlamento representa un tratado no representa un estado esto es lo equivoco constante no representa una soberanía Europa no es soberana no es una unidad política entonces se representan los distintos intereses y en conflicto de las distintas naciones allí representadas entonces a través de órganos diplomáticos los parlamentarios son diplomáticos y nosotros era la paradoja además que tenemos un representante diplomático que acaba de dar un golpe de estado y quiere fragmentar el país o sea y allí está protegidito entonces Europa es una mentira absoluta y total una mentira vamos a ver es un organismo diplomático que pues ha tenido su funcionalidad fundamentalmente para evitar conflictos bélicos y demás que bueno que no está mal tampoco pero ese intento de colaboración entre Francia y Alemania ha sido una apisonadora para los demás en buena medida para el campo español desde hace mucho tiempo que lleva siendo castigado por Europa desde los olivos en Jaén hasta la cabaña vacuna en Galicia con las cuotas las cuotas lácteas las cuotas que para colocar su producto Francia o Holanda restringe a ti el propio mercado español entonces y después aquí se le ve la patita a la Unión Europea sus medidas cuando ponen una serie de criterios a la hora de establecer utilizar determinados fertilizantes etcétera y sin embargo después comprar productos a Marruecos o a otros sitios que utilizan esos fertilizantes que aquí están prohibidos y por empresarios no solamente marroquíes sino por empresarios españoles por ejemplo que están explotando en Marruecos determinada industria colocan su producto en la Unión Europea y eso lo que conlleva de competencia desleal es decir la Unión Europea permite comprar productos producidos en Marruecos con fertilizantes que aquí en el ámbito del campo español en el campo europeo están prohibidos pero eso genera unas incontradicciones y unos que se hace insoportable al demasiado que han tardado demasiado que han tardado porque esto lleva muchos años o al ganadero al español lo hacen imposible la protección animal la ley de bienestar animal todo son medidas ideológicas para reducir la explotación y explotar en otro sitio pero cuidado quieren hacer de toda España una especie de malasaña grandota una mezcla de malasaña y de venidor una cosa así y claro es normal que los que no estamos en ese proyecto nos levantemos protestemos y lo siento si esto molesta a alguien pero cuidado aquí hay dos puntos ¿por qué han tardado tanto en levantarse el campo? bueno porque ya esta es la última vuelta de tuerca con el tema ya no es que desde las autoridades políticas desde los políticos los políticos decidan qué tienes que producir cuánto producir y cómo lo tienes que producir sino que además tienes que reducir la producción porque de eso se trata en última instancia la producción ecológica para que nos entendamos suena muy bonito pero es ruinosa y solo hay que ver oiga que cualquiera de nosotros vaya a un comercio ecológico el precio es dos o tres veces más que el comercio que la agricultura tradicional y no es mejor y no es mejor alimento por cierto no y no es mejor saludablemente no hay ninguna diferencia no hay ninguna diferencia no es que esto queda claro no es importante se mueven en una ambigüedad en la cual esto parece más healthy pero no está comprobado que no pero ¿por qué? desde mi punto de vista ha tardado tanto porque el campo yo creo que ha cometido un grave error que yo creo que ahora algunos están dando empezando a dar cuenta y es que han vendido su alma al diablo porque a cambio de esas restricciones etcétera reciben dinero dinerito en forma de subvenciones y eso es un problema entonces desde el punto de vista si tenemos si está claro cuál es el origen del problema que son las políticas la planificación agrícola europea que conllevan subvenciones pero también este tipo de condiciones o es que te piensas el problema de venderle el alma al diablo es que cuando te mueres te viene te pasa la factura y la factura del diablo es complicada con un IVA alto es complicada bueno pues eso es lo que ha hecho el campo entonces si el problema es ese hay que acabar con ese tipo de políticas y es cierto que algunos ponen el acento en la competencia lo que es desde el punto de vista está mal llamada competencia desleal pero la competencia desleal no es tal los agricultores nuestros agricultores y ganaderos le dan mil vueltas mil vueltas a cualquier explotación agrícola hispanoamericana o del tercer mundo entre otras cosas porque tienen capital tecnológico tienen capital humano algunos son españoles europeos porque tienen máquinas tienen máquinas les sacan mil vueltas solo hay que ver Elegido Elegido es el pueblo más rico de España Elegido es un pequeño pueblo de Almería que se dedica a la producción agrícola y allí hay Mercedes o sea allí el que no tenga un Mercedes algo mal está haciendo raro es entonces le damos mil vueltas ¿cuál es el problema? claro que podemos competir con cualquier agricultor del mundo sin ningún tipo de problemas porque tenemos mejor producto y podemos producir a mejor precio el problema es que desde la clase política no les permiten esto es como si tú estás en un combate de boxeo y a uno de los boxadores lo atan de pies y manos y el otro puede pelear normalmente eso es lo que está pasando en estos momentos con el campo por lo tanto la solución es acabar con esas restricciones y que luego compitan libremente para acabar Miguel Ángel Pedro a mí me parece muy interesante otra beta que abre ahora Manuel y es esa idea que se tiene a menudo en las urbes del campo como un lugar bueno ayer veía yo en redes sociales una foto prácticamente de las urdes de los santos inocentes de la película esta o sea se tiene esta idea del campo como un lugar atrasado donde no llega la civilización hoy en día que ni siquiera te tiene que llegar el periódico te llega internet bueno pues no se ve así como una cosa y efectivamente es un lugar muy tecnológico un lugar donde puedes producir de una manera señera que ya quisiéramos tener esa productividad en todo el resto de sectores y en todo el resto de actividad económica en España y es un lugar efectivamente donde además es que a menudo se ha conservado esa cultura en ese sentido de no estar pendiente del último que sale en televisión española por ejemplo no estar pendiente del único porque es un lugar donde yo recuerdo por ejemplo es una anécdota un poco quizá provinciana pero recuerdo estando cuando estaba en Valladolid alguien que me vino de otra ciudad grande una capital española y se quedó asombrado de que allí pues eso hubiéramos en un simple bar hubiera una fotografía de Joyce oh mira Joyce en Valladolid perdona pues da más tiempo a leer a Joyce en Valladolid y estoy hablando de Valladolid no estoy hablando si llega a ver la fotografía de Joyce en un pueblo de Valladolid ya le da un cíncopa tenemos más tiempo a lo mejor aquí que en un Madrid por ejemplo para hacerlo entonces por supuesto desdibujar estas claro pero la gente funciona con esos dualismos absurdos del campo como un lugar así como premoderno y no tiene nada que ver yo me acuerdo visitando una granja porcina y flipé como tenía todo automatizado era impresionante la investigación que se hace la cantidad de conocimiento que hay ahí por centímetro cuadrado impresionante Pedro para acabar el campo tiene el doble faz siempre la alabanza de aldea y desprecio de corte que decía el otro pues también opera esa ideología también es decir la aldea el campo como un lugar puro depurado que no está contaminado por los vicios y las sofisticaciones de la civilización estos van funcionando pero yo creo que lo que utiliza el gobierno aquí para con esto de la extrema derecha que está ahí la patita asomando según ellos porque es la única discurso que tiene frente a cualquiera que oponga algo siempre va a ponerle el esparadrapo de extrema derecha y te tienes que caer la boca entonces que es los kulaks los grandes propietarios campesinos entonces claro tienen que darle el aspecto este aura de kulak y de gran propietario de terrateniente y no sé qué y entonces los tractorada esta que se dirige ahora a Barcelona y tal bueno que ha acopado a Barcelona son los terratenientes y los kulaks que van a tomar porque no son sensibles a las medidas tan sanas solo hay que verlo no pero fíjate claro pero fíjate ya como nosotros vemos tractores y se cortan de momento de meter realidad virtual que se irían a meter pues esos aristócratas irían caminando de la mano no no de momento se cortan es lo que han hecho no pero fíjense lo que han hecho han dicho si si estáis viendo tractores estáis viendo tractores pero cuidado cuánto cuesta un tractor es verdad y entonces ya han suelto y ya la gente de repente ve un tractor y dice uy yo claro yo con mi sueldo de mil eurista no me puedo comprar un tractor probablemente el agricultor tampoco lo ha comprado a crédito pero ya ya ves ahí tus 140.000 euros caminando y ya dices bueno un poquito le falta María Antonieta este María Antonieta es como el paso previo el siguiente ya es que me venga con lo de las tortas que es falso no es una educa falsa además me cae la negociación de María Antonieta de que no tenían pan que coman pasteles que coman tortas oye pero por cierto que el agricultor dueño de un tractor y dueño de su propia tierra eso los comunistas no aspiraban a que los trabajadores los obreros fueran los propietarios de los medios de producción coño pero si eso son los agricultores y ganaderos españoles son la vida comunistas no aspiraban a que fueran los propietarios no bueno querían ser ellos los dueños de todo absolutamente no bueno nadie querían abolir las clases ese debate lo tendremos y yo apoyaré a María Antonieta hecho entonces vendrás para romper Manu rápidamente que nos vas a traer este sábado en Economía en Llamas bueno hay algo relacionado con esto que hemos comentado pero me gusta vamos a intentar explicar algo que ya nos está cambiando la vida pero que nos la va a cambiar por completo de forma revolucionaria en los próximos años que es la IA inteligencia artificial uff oye que interesante a mi me da miedo ese mundo o sea que de eso hablaremos vale entre otras cosas pues nada pues el sábado te veo virtualmente y a ti Pedro te veo la semana que viene muy bien Miguel Ángel también nos vemos la semana que viene ya saben recuerden isep con dos s punto es punto es ahí tienen la información por si quieren apuntarse al curso y te veo la semana que viene también Manu Javi a ti mañana 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 a ver de que vienes con que camiseta vienes viene de Rudy Boller viene de Alemania con la del Atlético de Madrid que hoy jugamos la semifinal de la Copa del Rey ah contra quien contra el Atlético de Bilbao contra el equipo de todos los españoles pero tu camiseta es de Alemania no no es una camiseta clásica de Adidas pero parece la de Alemania a la power clásica aquí nosotros metiéndonos con Alemania con un agente doble que estaba tomando para fondo a Lion sería más agente ruso que alemán en el momento ninguna de las dos que no lo descartan el ponicidio que no lo descartan el ponicidio el asesinato de ponis bueno y ahí cambió la ley dijo hay que se han comido mi poni esto hay que regularlo hay que se han comido el poni de verdad no no es muy fuerte pero fue así fue revelador fue revelador es muy fuerte hasta que no le mataron al poni pero es que es trágico el lobo no fue peligroso el lobo de Lisset no es que a lo mejor es este ojalá ojalá sea justo la imagen del lobo que mató al poni de Fonderlayer perfecto pero esto para el que no lo sepa para ya cerrar rápido es los agricultores se quejaban mucho y los ganaderos especialmente más bien los ganaderos en este caso sobre el lobo de oye que aquí nos están acabando con nuestro ganado y demás ya no hay que protegerlo hasta que se comieron al poni de Fonderlayer y dijeron hay que cambiar la ley y así fue así fue la verdad poco hacemos somos unos benditos sí sí en fin nosotros seguiremos dando guerra Javi esta mañana esta mañana todos y ustedes mañana ya saben a las 9 de la noche tienen aquí una cita en libertad en vivo en media muchísimas gracias por estar ahí adiós Chau! 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 Chau!